Bueno, el balance en línea general es positivo, más que positivo para nosotros. Habíamos hablado el día de los Juegos Acuáticos y te había comentado que era una incertidumbre muy grande, tanto para los profes, para la comuna, que se tomó el desafío de llevarla a cabo y de darle para adelante con esto que a los chicos les encanta. No sabíamos con qué cantidad de chicos nos íbamos a encontrar. Sabemos que por ahí el tema de la pandemia frenó un montón de actividades y la verdad que nos sorprendimos porque tuvimos un número bastante alto. Lógicamente que no igual o similar al de los años anteriores, pero en proporción una barbaridad. La verdad que un número bastante elevado. Tuvimos 110 chicos el día que más chicos tuvimos. Es un montón y después un promedio de 80 chicos por día. Es muchísimo. Bueno, la idea de esta noche es la hamburguesada, como están viendo, divididos por grupo, por edades, y después hacer los Juegos Nocturnos, acá en el Tiro. Y una vez terminado con los Juegos, un fogoncito con algunas canciones. A los chicos por ahí les gusta bailar, cantar. Y bueno, que pidan un deseo teniendo en cuenta el año que nos tocó pasar, qué pretenden para este año, qué esperan y que se expresen un poquito. Sabemos que les gusta también, se ponen ahí un poco melancólicos y está bueno que se expresen. Volvemos a hablar del staff que te acompañó, de los profes, porque sabemos siempre que los chicos se van renovando y algunos se suman al equipo. Sí, no. La última vez no lo pude nombrar. Voy a tratar de no olvidarme a ninguno. Pero bueno, este año nos acompañó Jerónimo Falabella, Patricio Camizasca, Sharon Lescano, Candela Amossi, Gaby Heyer en la parte de taller, bueno, Siluano Falabella, Memi Konzinski, Gianni Siliano también estaba trabajando en Verano Activo en otro pueblo y los días que tenía libre venía a colaborar con nosotros. Pará que no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Bueno, Elena Truco y Elvis Tolaba tomaron lo que es Verano Activo. Nosotros los invitamos a que se sumen a la colonia y bueno, con la mejor predisposición se sumaron y nos acompañaron en esta temporada. Mauro Fermani en la pileta como guardavida y Licio Compaignussi también. Que entre los dos, de los cuatro días de colonia, hacían dos días uno y dos días el otro. Cuando una actividad se corta, después es muy difícil volver a arrancar. Y bueno, la idea era darle continuidad. Cuando Dani me llama en diciembre y me dice algo tenemos que hacer, totalmente de acuerdo, Dani, algo hay que hacer. Tomando todos los recaudos que sean necesarios, cuidando o no, cuidando a los chicos, a la familia, trabajando en conjunto, los profes, la comuna, la familia, para que esto pueda salir bien. Y por suerte, la verdad es que nos salió bárbaro porque sabemos que los números en el pueblo en cuanto a contagio de COVID, desde que arrancamos la colonia hasta que estamos terminando, no solo que no aumentaron, sino que bajaron. O sea que no fue un motivo de contagio o un lugar donde se pudo haber contagiado a la gente. ¡Gracias!